Hola, mi nombre es Martín Berino, gerente técnico del Sámitagero Chile. En esta cápsula vamos a conversar respecto a cómo enfrentar la floración y guaja en vida durante la temporada 2015-2016. Esta es una temporada especialmente complicada para la fruticultura chilena. Tenemos un fenómeno del niño claramente establecido que va a incidir en la calidad y condición de la fruta chilena. Las proyecciones son de que el fenómeno del niño se va a mantener durante toda esta temporada y van a haber precipitaciones durante noviembre, diciembre e incluso podríamos tener precipitaciones durante avanzado el verano. Por otro lado, hay condiciones climáticas frías. Esto incide en que los estados fenológicos son completamente heterogéneos. Eso lo estamos viendo en distintas especies. En el caso de uva de mesa y vida venífera, esperamos ver floraciones largas y desuniformes. Esto incide en que el período de susceptibilidad alta a botritis y a oído se va a extender más de lo esperado. Las mayores precipitaciones y humedad relativa con que nos va a tocar convivir esta temporada aumentan la susceptibilidad y la presión de las enfermedades fungosas en vida, especialmente botritis y oído. Probablemente debido a esta condición climática vamos a ver mayores problemas de calidad y condición de las frutas chilenas, limitando su vida post cosecha y los mercados potenciales a los cuales podrá acceder. Así probablemente, si no cuidamos la condición de las frutas chilenas, podamos ver precios menores en las frutas frescas y el porcentaje de fruta que pueda calificar a guarda sea menor. Esta última debiera tender a tener precios más atractivos. La floración es un estado fenológico especialmente crítico para botritis y para oído, donde el inoculo de la enfermedad hace presencia fruta, pero no lo vemos hasta estadios posteriores. Las aplicaciones durante flor son claves para la vía post cosecha de nuestra fruta. En San Mitadero estamos optando por una estrategia integral para el control de estas enfermedades que involucra un manejo cultural, sobre todo el manejo de canopias y un programa de aplicaciones de fungicidas. Dentro del programa de aplicaciones fungicidas, la idea es rotar entre activos de distintos modos de acción. Así, si estamos considerando tres aplicaciones durante la floración, estamos considerando la aplicación de distintos modos de acción en forma secuencial. Así, para el control de otritis, nuestra sugerencia es incorporar frúpica, cuyo activo es Mepanipirima, a inicio de floración y seguir con otros dos fungicidas de distinto modo de acción hasta terminar la floración. Respecto a frúpica, otro posicionamiento es la pinta o precosecha para variedades viníferas, donde se ha demostrado mediante ensayos locales e internacionales que no afecta la fermentación ni la calidad del vino. En el caso de oídio, nuestra sugerencia es incorporar Caligreen, cuyo activo es Hidrogeno Carbonato de Potasio durante la cuaja, para poder frenar cualquier foco incipiente de oídio que se haya inoculado durante la floración. Respecto a Caligreen, otro posicionamiento interesante es el cierre del programa de oídio, es decir, pinta o prepinta, donde al ser un producto orgánico no suma residuos, es un producto de carencia cero. Para cerrar esta cápsula no se olviden de la ampliación de uso de SunMite para control de brev y palpu en vide, el control del OS durante la floración y cuaja con Mimic y nuestros quitosanos BioRent y FofiRent que van a promover un mayor desarrollo radicular, mayor absorción de nutrientes y con ello para repercutirnos en una mayor firmeza de fruta y vía post cosecha. Para mayor información los invito a visitar nuestra página web www.samitagro.cl y nos veremos en una próxima cápsula.